hola amigos y amigas estamos nuevamente reunidos haciendo eso que nos gusta hoy estamos aquí en el primer puente que tiene el año 2021 y no hay mejor manera de recibir este puente festivo que rodando hoy nos vamos para un sitio que es nuestro un sitio que hace parte de nuestra cultura que hace parte de nuestras raíces como sucreño y que es ese tesoro que tiene el departamento de sucre como lo es el golfo del morroquillo vamos a ir hacia el municipio de coveña vamos a estar en alguna de las playas los invitamos para que disfruten de esta rodada estamos aquí con todos los bikers y nuestras espectaculares motocicletas entonces amigos nos vemos en el camino no pausa la bueno aquí vamos la nuestra primera rodada oficial aquí estamos saliendo de la estación de gasolina al toque vamos con rumbo troncal de occidente y vamos buscando la troncal de de oriente quédense para disfrutar bueno ahora estamos llegando aquí a hacer una parada gastronómica esto es charrones en la palmera este puede es todo un corredor que hay gastronómico entonces se puede venir y quedarse en cualquiera de ellos y degustar ricos y exquisitos chicharrones y y y y y ahora aquí macayo nos va a dar su punto de vista respecto a la yo estoy comiendo a la misma una vez finalizamos nuestro desayuno en los chicharrones de la palmera seguimos nuestro camino hasta la coveña aquí vamos llegando hasta la desayuno de la cienega la caimanera el sitio donde nos vamos a quedar completamente satisfechos con los chicharrones les invitamos y pasen pruébenlo degustenlo y quédense con ese recuerdo gastronómico que tiene nuestro departamento bueno ya hemos llegado aquí a coveña esta que tenemos ahí enfrente es la cienega la caimanera un cuerpo de agua espléndido y desde acá tenemos un avistamiento hacia la desembocadura de la cienega y las playas de las playas de la cienega bueno ya hemos llegado aquí hasta coveña estamos aquí en la desembocadura de la cienega ahora dentro de un momento vamos a apreciar como es dentro del agua estamos aquí en unos kioscos espectaculares este es el ambiente chévere tranquilo entonces vamos a disfrutar ya de nuestro día en la playa bueno ya no podíamos esperar más llegaba el momento de disfrutar la playa aunque habíamos venido aquí nos preparamos para hacer unos espectaculares clavados al estilo Orlando Duque ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está grabando ya! ¿Quién va? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! Bueno, ahora estamos aquí en la desembocadura de la Ciénega de la Caimanera Un ecosistema acuático que se caracteriza por la supremacía del manglar Este es un bosque de manglar, este es mangle rojo y mangle negro Aquí tenemos a Álboro que va a ser nuestro super piloto y nuestro super remero Entonces, aquí ya nos estamos preparando Gina está pidiendo su chaleco, sin chaleco no hay paseo Recuerde, sin chaleco no hay paseo Bueno, ya estamos aquí en la piéreta Ya estamos aquí Nos vemos que ha corrido por la piéreta Vamos a mostrarles un poco más de certeza Cómo es este cuerpo que va a cambiar Para buscar al genífico de la tiendida Y que se convierta en más de la economía Que tiene este medio Aquí vamos pidiendo en práctica El curso de un informado en Remos ¡Escúchame escena! ¡Vamos, vamos a ganarle, vamos a ganarle! ¡Allá tenemos a... ¡Para relajar! ¡Oh! ¡Rodriguez! ¡Mira, pedazo de gruto! ¡Se acata! ¡No le vas a pegar a la gente! ¡Gracias! ¡Ey, brava! ¡Ay, yo sigo volviendo! ¡Gochis y coma! Bueno, esto que estamos apreciando aquí Es el manglar Este es el manglar rojo Que es el cabunda En esta... En esta tienda En esta zona ¡Suscríbete! 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 Y aquí tenemos a las flacas poniendo en práctica sus viejos deportes acuáticos flacas sin violencia flacas aquí no es así eso lo dijo María y ya con las pocas fuerzas que quedan en nuestro espíritu hemos llegado hasta la casa flotante que esta aquí en la tienen a la caimanera en este momento está sola pero es un destino turístico hermoso el ambiente es alegre de música donde se puede venir de tomarse un refresco de tomarse una gaseosa y de disfrutar de la lejanía que tiene Manglán aquí a este lado ya estamos ahí podemos observar ya la amplitud de la tierra que tiene aproximadamente 5.7 km que tiene casi 15 km de cuadrado de área ha sido magnífico el momento ahora nos preparamos para desembarcar y explorar tierras desconocidas y bueno y así con esta alegría con esta euforia regresamos de la casa flotante y y y y una parte nueva vengan le invitamos a que llegue a este sitio y que lo disfrute y que viaje y conozca mucho que llegamos regresando a la playa para ya concluir esta rodada y y aquí nos despedimos de y estamos aquí alistando maletas para salir nuevamente volver a rodar y volver a disfrutar de los paisajes que tiene colombia y y y y y y y